Hola amigos, bienvenidos a tu canal electricidad e ingeniería paso a paso Continuando con nuestro tutorial de motores eléctricos Vamos a ver las diferencias que tiene el motor DC al motor AC Vamos a ello Lo primero que vamos a analizar es los motores AC y los motores DC Vamos a conceptualizar estos Nos dice que los motores AC o motores de corriente alterna y los motores DC o motores de corriente continua Son dos tipos fundamentales de motores eléctricos que funcionan con diferentes tipos de corriente En tutoriales anteriores hemos visto que es corriente alterna y que es corriente directa Te invito para que los mires y así puedas conocer un poco más o tengas un preámbulo teórico de los dos conceptos Lo puedes aplicar para entender mejor los dos tipos de motores y su conexión Nos dice que el tipo de corriente continua o motores DC Es la forma de la corriente en que la dirección fluye de forma constante Los motores de corriente AC nos dice que es la forma que la corriente eléctrica en la dirección fluye cambiando de forma periódica Si nos damos cuenta en el anterior era de forma lineal es decir de forma continua Y aquí es de forma periódica pasando de positivo a negativo en un ciclo determinado Te invito de igual manera para que mires los respectivos videos que hemos subido O los respectivos tutoriales que hemos subido sobre esta temática Ahora vamos a conocer a profundidad ¿Qué es un motor DC y qué es un motor AC? ¿Y cuáles son las diferencias que componen o estructuran a estos motores? Y los hacen de forma diferente pero aplicada a una sola función Es decir transformar la energía eléctrica en energía o fuerza mecánica Nos dice que la construcción del rotor y el extractor Vamos con esta primera diferencia Nos dice que los motores DC tienen un extractor que proporciona un campo magnético constante Y un rotor que lleva las bobinas y gira dentro de este campo magnético Es decir que estos motores actúan mediante un rotor de un campo magnético Ahora nos dice que el motor AC por lo general tiene un extractor Que proporciona el campo magnético giratorio y un motor que se encuentra en el centro Y es alimentado por la corriente alterna para conducir el movimiento Es decir estos ya cambia y va a estructurar Empiezan a haber diferencias Dado que el otro simplemente es un campo magnético Y aquí se encuentra el rotor en el centro del campo Ahora vamos a ver otra diferencia Donde nos habla que es el control de velocidad Para motores DC nos dice que la velocidad se puede controlar por medio de un variador de tensión Aplicada al motor Para motores AC por lo general tiene un extractor Que proporciona el campo magnético giratorio y un rotor que se encuentra en el centro Y es alimentado por la corriente alterna para inducir el movimiento Si nos damos cuenta ya empieza a haber diferencias Una similitud de rasgadas pero con diferencias notoria Ahora vamos a conocer las aplicaciones y los Las aplicaciones más típicas que se encuentran en estos motores En el motor AC nos dice Que por lo general tiene un extractor que proporciona el campo magnético giratorio Y un rotor que se encuentra en el centro Y es alimentado por la corriente alterna Para inducir el movimiento Para motores AC nos dice Que se utiliza comúnmente a electrodomésticos Sistemas de calefacción, ventilación, aires acondicionados Sistemas de transporte público Y muchas aplicaciones más Es decir, aquí ya notamos que el motor AC Es más utilizado Y puede tener una gran variedad y aplicación dentro de los hogares Y los proyectos eléctricos Ahora vamos a conocer la diferencia en la eficiencia En el motor DC nos dice Que puede ser más eficiente en las aplicaciones que se requieran un control preciso de la velocidad Y en sistemas que funcionen a velocidad variable Para motores AC nos dice Que tiende a ser más eficiente en aplicaciones de mayor potencia Y en sistemas que requieran un funcionamiento continuo a velocidades constantes Es decir, uno es para trabajos precisos, aplicados y únicos Y el otro es para trabajos de fuerza, de gran calado Y por decirlo así, de fuerza bruta, intensa En resumen, basado en los conceptos que hemos podido analizar y escuchar La elección entre un motor AC y un motor DC Depende de las necesidades específicas de la aplicación Como los requisitos y la velocidad En primer concepto El segundo, el control y la velocidad Eficiente o dedicada a un trabajo La eficiencia El tipo de carga Ambos tipos de motores tienen unas ventajas y desventajas Dado que según el proyecto y la precisión del mismo Vamos a utilizar uno u otro Y eligen según las características específicas del sistema En que se van a utilizar Es decir, que te dejaría a tu criterio Cuál de los dos motores es mejor Porque dado el desempeño y el proyecto en cual se vayan a aplicar Tú puedes escoger uno u otro Y darías tu opinión Yo te dejo estos pequeños detalles Y similitudes Que pueden hacer que tu proyecto eléctrico Sea viable o no Enfocado a la función del motor Y a la viabilidad de tu proyecto Recuerda, yo soy Miguel Alexi Mejía Ingeniero eléctrico Espero que te suscribas Le des a la campanita Nos dejes tu comentario Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!